Los juguetes se están volviendo mucho más tecnológicos porque los chicos son más tecnológicos. En ese contexto surgen nuevas ideas, como la robótica educativa. Lo primero que hacemos es empezar con mecanismos básicos, con unas reducciones de engranaje para que un vehículo pueda tener fuerza, pueda tener velocidad. Después a ese mecanismo de fuerza ponemos una palanca y si en vez de la palanca le ponemos una pala, tenemos un mecanismo que mueve una pala mecánica que baja, sube y si esa pala está montada en un brazo que hace lo mismo, podemos hacer que todo el brazo con la pala baje, sube, pueda cargar algo para que pueda recoger un obstáculo en el medio del camino. Después se van haciendo cosas cada vez más complejas en forma gradual.